¿Cómo están? ¿Bien? ¿Cómo estás, amiga? Qué gusto verlos. Gracias. ¿Cómo les estoy con los tamales? Uy, riquísimos. Qué raro de hablo. Queridos amigos, ¿cómo están? Vamos rápidamente a la alcaldía de Gustavo Madero porque allá sucedió un escalofriante hallazgo. Una persona fue encontrada sin vida. De manera lamentable, la gente estaba de verdad totalmente espantada. María Uribe, ¡vamos a verlo! Con huellas de violencia y presuntamente degollada, fue encontrada Jazmín, de tan solo 27 años de edad. Según vecinos, sabían que estaba una persona molestándola. Entonces, le fueron a avisar rápidamente a su esposo que limpia vidrios en la zona. Pero cuando llegó este hombre, ya la encontró sin vida. Tras los hechos, policías del sector Ticomán, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, arribaron al sitio. La zona fue cordonada y resguardada hasta el arribo de los señores peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Y a pesar de los testimonios de los vecinos de la zona y, por supuesto, en el lugar, el esposo de la víctima, fue llevado al Ministerio Público para declarar. La Policía Capitalina informó que fue detenido por lo ocurrido con su esposa, Jazmín. La Fiscalía investiga quién es el responsable de este crimen. Que paz descanse esta mujer. Yo soy el Diablo Becerri y esto es... Bueno, pues, queridos amigos, continuamente llego hasta esta zona, los límites de Ciudad de México con el Estado de México, donde siempre y lamentablemente se encuentran cadáveres. Espero que se esclarezcan, obviamente, los hechos y, por supuesto, detengan al responsable. Que paz descanse esta mujer. Gracias, Diablo. Gusto de verlos. Gracias. Nos vemos en la calle. Ni tan mal, ¿eh, Uri? Ja, ja, ja. Ja, ja. Gracias.